Muchas gracias por atender a Primer Borrador. Me gustaría preguntarle, antes que nada, ¿por qué se interesó usted por estudiar las cartas de Carlos Mundo de Ori y su correspondencia con Roberto Bolaño? Bueno, la verdad es que la correspondencia de Ori, toda en sí, es una correspondencia interesantísima. Yo sabía, conocía, porque yo fui patrona de la Fundación, conocía los fondos que se guardan en la Fundación Carlos Mundo de Ori y, claro, en mi caso particular es que yo tenía un interés especial por Roberto Bolaño, que es un escritor, uno de los últimos escritores que a mí me ha impactado en su lectura. Y, claro, encontrarme en la Fundación, una correspondencia entre Ori, un escritor también súper interesante, y Roberto Bolaño, que era un autor que yo había leído y que me había provocado, yo qué sé, una especial sensación, y al que había dedicado estudios, ensayos, después para mí fue encontrar una especie de joya, digo, aquí hay un nicho que hay que mirar, que hay que examinar, que hay que explotar, y por eso me asomé, bueno, aparte de toda la correspondencia, especialmente la de Bolaño, que para mí ha sido un descubrimiento, la verdad. ¿Cómo empieza esta relación epistolar entre ambos escritores? Bueno, la relación entre Bolaño y Ori empieza a través de un amigo de Bolaño, que era Bruno Montané, que es el Felipe Müller de los Detectives Salvajes, el personaje de Felipe Müller. Él había llegado ya a España, y estando en España, contacta con Carlos Emundo de Ore a través de un escritor que era Antonio Beneíto, que le da su dirección postal. Y entonces Bruno Montané escribe a Ore, y le manda una primera carta, que creo que fue a finales del año 76, donde le envía poemas de diferentes poetas, entre ellos de Roberto Bolaño. Y posteriormente, unos meses después, ya en el 77, en julio creo que fue, le envía un poemario que habían escrito él y Roberto Bolaño, que se llama Alba Clara sobre el cagadero. Entonces, a ese primer envío, Ori responde una carta con destinatario doble a Bruno Montané y Roberto Bolaño, bueno, dándole las gracias por el envío, le llama a Espíritus Carnales, bueno, una carta muy eufórica, y ahí empieza realmente la correspondencia. Luego ya, Roberto Bolaño, él escribe una primera carta en el 77, justo ya el año en que él llega a España, Roberto Bolaño, y así empieza una relación epistolar que terminará con la muerte de Bolaño. La amistad acaba en el 2003, aunque las cartas terminan antes. ¿En qué año empieza y qué dirección tienen las cartas? Porque Ori no estaba en España, ¿no? No, 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 claro, él estaba en Francia. Él cuando empieza la correspondencia está en Amiens, en lo que él llamaba su casa de Amiens, su cabaña de Amiens, y que era un sitio que se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para jóvenes poetas, como una especie de guía en el desfiladero, que diría Roberto Bolaño, una especie de gurú. Y entonces él empieza su correspondencia desde Amiens y Bolaño está en Barcelona. Entonces es el comienzo de las direcciones epistolarias. Luego Ori se trasladará a Tessy Glimont, que será su último domicilio. Y bueno, Bolaño acaba su correspondencia en Blanes, que fue también su último domicilio, su último lugar de vida en España. Así, con carácter general, ¿cómo definiría usted esta correspondencia? Bueno, es una correspondencia interesantísima. Una correspondencia interesantísima. Y es interesantísima porque nos desvela, digamos, creo que dos aspectos. Por una parte, la cotidianidad. Una cotidianidad de dos escritores a los que tú te asomas a eso. Bueno, estoy metiéndome en la casa de estos escritores, en su día a día, en qué comen, qué están haciendo. Y por otra parte, tiene una trascendencia, desde un punto de vista literario, importantísima. Porque claro, en esa correspondencia ellos son escritores, y entonces hablan de lo que están leyendo, de lo que están escribiendo, de sus cuitas en el mundo literario. Entonces, esa segunda parte es más importante, en el sentido del volumen de material que ocupan en las cartas. Pero a mí lo otro también me interesa mucho, esa intimidad en la que una persona entra sin querer cuando lee unas cartas que son supuestamente dirigidas a un destinatorio específico, al común de los lectores. Además, tiene la particularidad, ha escrito usted también en el artículo que publicó en la revista de literatura chilena, de que tiene que ser, si no la última, uno de los últimos ejemplos de literatura epistolar que existen. Claro, es que si pensamos ya, el mundo de las cartas es un mundo perdido, es un mundo que ya ha sido sustituido por el correo electrónico, incluso por el WhatsApp. Entonces, el ejercicio del género epistolar es un ejercicio que se ha perdido prácticamente. Yo creo que es un género extinguido, si no extinguido, en extinción. Y estos dos escritores pertenecen todavía a ese mundo en el que las cartas suponían un género literario en sí. Porque pienso, por ejemplo, también en el epistolario de Julio Cortázar, que he trabajado mucho, que se ha publicado en la última edición en cinco volúmenes. Y claro, leer las cartas de Julio Cortázar era meterse en la literatura de Julio Cortázar, era leer literatura, pienso en ese epistolario. Y en el caso de Bolaño-Diori es igual. Es decir, las cartas son como una especie de trasvase de su propia literatura dentro del género epistolar. Entonces, es verdad que asistimos como al final o a dos escritores que alumbran ese final de un género. Creo que ya no se va a volver a escribir así. ¿Cómo era la relación en este intercambio de cartas? ¿Era una relación de discípulo-maestro, una relación igualitaria entre ambos? ¿Cómo la ve usted? Desde luego no era igualitaria, sobre todo al principio. Al comienzo, Bolaño llega aquí, muy joven, tras las primeras cartas del año 77, él tiene veintipocos años. Entonces, claro, él llega aquí y empieza a escribirle a un escritor que, aunque es un escritor muy poco conocido en España, tenía cierto prestigio, cierta aura de, como digo, escritor oracular, escritor de culto. Entonces, él se acerca como un joven aspirante escritor que cierta veneración por ese escritor particular. Y hay un cierto desequilibrio. Es decir, Ori se muestra como el escritor, el maestro, que sabe, que amonesta, que aconseja, que a veces discute su obra. Y al principio, sobre todo, Bolaño es mucho más cauto, con muchas más precauciones, tratándolo con mucho más respeto. Claro, en el paso de los veinte años, Bolaño va cumpliendo años, evidentemente, y va adquiriendo cierta seguridad. Entonces, ya hacia el final se percibe un trato mucho más igualitario. Aunque, digamos, había un compañerismo, pero se notaba, sobre todo al comienzo, esa disparidad. ¿Cree usted que Ori pudo desanimar la vocación poética de Bolaño? Bueno, en cierto modo, no sé si lo desanimó, porque yo creo que Bolaño tenía una persistencia, él tenía una visión escritural muy importante. Pero yo creo que a él no le gustó, no le gustaba la visión que Ori tiene de su propia poesía. Porque especialmente hay un pasaje en las cartas en las que Bolaño le envía el poema Mi vida los tuvo de supervivencia. Y eso crea una discusión entre los dos, porque a Ori no le gusta nada. Dice que eso en realidad no es poesía, es una prosa. Y Bolaño se siente muy acredido, poéticamente. Él dice, ¿cómo vas a decir que esto no es poesía? Esto es buena poesía. Y hace una aseveración que él menciona en otras entrevistas. Dice Bolaño que su poesía es una poesía muy antipoética al estilo de Nicanor Parra. Pero no le gustó nada lo que le dijo Ori. Eso de que aquello no era en realidad no era poesía. Entonces, eso sí produjo desavenencias entre ellos. Creo yo. Sobre todo en el sentido de que Bolaño que veía en Ori un poeta a imitar o a seguir hiciera una crítica un poco severa de su propia poesía porque claro, evidentemente no le gustó. Y no sé si lo desanimó, pero bueno, ahí está. Existen en la correspondencia por lo que usted ha estudiado grandes lagunas temporales en las que no hubo intercambio de cartas entre ellos. ¿Eso es algo normal o excepcional? Bueno, por lo que sé en el caso de Ori en otras correspondencias también se da. En el caso de Bolaño sabemos que esos vacíos de cartas estuvieron, digamos, tuvieron el contrapeso de que se visitaron, se llamaban por teléfono. ¿Por qué dejaban de escribirse? ¿Hay dos grandes vacíos de cinco años? No hay una explicación. En las cartas no se dice. No lo sé, la verdad. Pero sé que la relación la mantuvieron. Es decir, que se visitaban, se llamaban por teléfono. Es extraño. Y también, Carlos, el mundo de Ori tuvo una cierta visión profética de ver las cualidades como narrador de Bolaño. Sí, eso es muy significativo en las cartas. Porque si en la poesía él se muestra muy crítico, él nunca es complaciente con la literatura de Bolaño. Sin embargo, con la prosa él dice te auguro tu momento monumental, no sé cómo le llaman. Dice, sé que vas a ser un gran narrador. Eso es muy curioso porque, claro, las cartas tenemos al Bolaño antes del Bolaño, antes del Bolaño famoso porque la última carta de Bolaño que es una postal del año 96 es justo el año en que va a publicar la literatura nació en América que es la primera obra que va a tener cierta repercusión que además se va a publicar en Seisbarral. Entonces, es curioso que Ori perciba ya en ese Bolaño antes de Bolaño, en ese primer Bolaño, en ese Bolaño que está luchando por convertirse en un escritor, perciba ya sus dotes de narrador, mucho más que de poeta. Yo digo que de poeta, como poeta, parece que no le gustaba demasiado. Sin embargo, parecen también dos personalidades muy diferentes cuando hablan de sus lecturas, ¿no? Sí. una cosa increíble. Claro, claro, porque Bolaño era un espíritu muy inquieto, además muy contemporáneo. Le cuenta películas que ve, las películas que ve en televisión y le habla de sus lecturas que son vastísimas. Vamos, la enumeración no se acabaría en esta entrevista. Sobre todo al principio dice que lee mucha ciencia ficción y luego una ristra de lecturas. Yo destacaría, siempre lo digo, por la valoración tan positiva que hace los trovadores provenzales en esa primera época, Pascal, George Pérez y claro, bueno, entre una ristra enorme, ¿no? Y a Ori le sorprende que lea tantísimas cosas variadas. Dice, a tu lado yo soy monipodio, tú eres un polipodio y es un monipodio, ¿no? Yo siempre leo los mismos, los clásicos, bueno, mucha literatura oriental, sapiencial, filosófica, pero nada, tiene que ver con lo... Se sorprendía, dice, bueno, yo es que no puedo, no puedo seguirte, ¿no? Ese no es mi mundo. ¿Qué es lo que, en este tipo de relación epistolar, qué es lo que gana, por decirlo de una manera sencilla o de brocha gorda, el escritor consagrado, ¿no? De esa relación con jóvenes autores, en este caso como Bolaño, ¿no? ¿Qué es lo que él aprende o gana o tiene de esa relación? Es curioso porque Ori señala muchas veces en las cartas que las cartas de Bolaño son otra cosa, son algo especial, que sus grandes corresponsales ya han muerto y que él, aunque él escribía mucha gente, quizás era una especie también de postura, ¿no? ante Bolaño para justificar la importancia de sus cartas. Yo creo que no, que algo tenía que haber de verdad. Y yo creo que él percibe en Bolaño una especie de recuperación o volver a lo que había sido el postismo, ¿no? A esa idea de la vanguardia que Bolaño representa, sobre todo el primer Bolaño. Entonces, encontrar un joven que le admira, por un lado, y en el que ve una especie de continuación de lo que habían sido sus primeros impulsos poéticos, ¿no? Esos momentos de vanguardia que fue el postismo en el infrarrealismo de Bolaño. Él yo creo que se sintió un poco como identificado, como que su... que había una huella suya, aunque no tuviera nada que ver, en lo que representaba un poeta o un escritor como Roberto Bolaño, mucho más joven que él, pero de alguna manera heredero de lo que era su inquietud literaria. Vale, muchas gracias. Ah, ya está, estupendo. Gracias. Gracias.